... Nos vamos a mover como lagartijas nerviosas por la Rioja... ...por sus veredas, por sus entrañas... ...a orillas de los ríos Hoja y Zidacos... ...y a los pies de la Sierra de la Demanda... ...alternando en nuestra ruta de hoy... ...recorridos de categoría... ...accesos directos a la naturaleza... ...y al hombre, de todo corazón... ...una aventura de 67 magníficos y riojanos kilómetros... ...la vía verde del río Hoja... ...que en el futuro se extenderá hasta Aro... ...a donde podremos llegar en ferrocarril... ...la vía verde del Zidacos... ...y su ramal, la vía verde de Préjano. Nuestras vías verdes de hoy... ...atraviesan un campo mimado y productivo... ...brindemos por ello. Esto en su día era un patatal... ...y aquí esta es la vía verde... ...que antes era un tren que salía desde Aro hasta Escaray... ...y claro, los raíles del tren... ...con tanto escarabajo que tenían las patatas... ...se posaban en los raíles... ...y era una grasa tan especial... ...a de esos bichitos que patinaba el tren... ...claro, de chavales... ...para no pagar el tren... ...echábamos a correr y lo cogíamos andando... ...y así posábamos la vida. Desde 1916 hasta 1964... ...un tren de vía estrecha dio vida y comunicación... ...a la Rioja Alta... ...hoy la vía verde del río Hoja... ...discurre entre Casalarreina y Escaray... ...y pone a nuestra disposición... ...28 kilómetros de serenidad, seguridad y belleza... ...apoyándose en el antiguo trazado del tren... ...dejando atrás Castañares y Bañares... ...y otros pueblos, desde el Ebro... ...hasta la Sierra de Escaray. Un lugar como este está cargado de historia... ...950 años... ...acogiendo noche tras noche... ...hasta 15.000 peregrinos cada año. Estamos en este albergue para peregrinos... ...de la Cofradía de Santo Domingo de la Calzada... ...lugar de la Rioja... ...donde la vía verde que hoy estamos conociendo... ...coincide con ese otro camino mágico... ...el Camino de Santiago. Después de visitar Santurdejo, Santurde y Ojacastro... ...llegamos a la noble histórica Villa de Escaray... ...su antigua estación de tren... ...ha sido convertida en un restaurante... ...donde su cocina y su terraza... ...te harán la tarde inolvidable. Una vez más, un inmueble ferroviario restaurado... ...al servicio de los usuarios de las vías verdes. Escaray es un buen escenario... ...para tus paseos y la paz... ...para descansar, ante tan monumental etapa... ...a los pies de la Sierra de la Demanda. Sin salir de la Rioja... ...cambiamos de trazado y de río. El Cidacos nos ha traído hasta Calahorra... ...dando nombre hasta Vía Verde. Como todas ha sumado el esfuerzo y la energía... ...de muchas instituciones amparadas... ...por el Ministerio de Medio Ambiente... ...y el Gobierno de la Rioja... ...para poner a tu disposición... ...34 kilómetros de paz y de naturaleza... ...entre Calahorra... ...ciudad a la que se puede llegar en tren... ...para iniciar la ruta de la Vía Verde... ...y Armedilla. ¿Y la pareja si se une más o no con estos paseos? Total, total, total. ¿O se discute más? No, 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 no. No discutir nada. Nada, nada. No discutir nada. Llevamos 28 años de casados y divinamente. Pues mira, la Vía Verde es una cosa que ha estado toda la vida. Que nunca le hemos hecho caso a mucha gente. Pero que cuando la descubres dices... ...joder, qué bonita es. Siguiendo tramos de un firme seguro y cómodo... ...accesible para todos... ...también para personas con movilidad reducida... ...llegamos a la Laguna Perdiguera... ...un santuario para aves que encuentran... ...en esta humedal tranquilidad y alimento. Nunca es tarde para iniciarse... ...la noble disciplina de la ornitología... ...y como siempre te recomendamos... ...llevar prismáticos en las vías verdes. La estela refrescante del río Siracos... ...nos lleva a los pies de formaciones arcillosas... ...que son de caprichosa geología... ...en el pueblo riojano de Autol. El picuezo y la picueza... ...dos centinelas de roca... ...que se ven hoy coronados por zancudas o cupas. Esas cigüeñas a las que nunca nos cansamos de ver, ¿verdad? Y nuestra ruta prosigue. Pasamos junto a Arnedo, Erce o Kel. ¿Y por qué os gusta? A ver, contadme cosas de la vía verde. Porque puedes ir y no pasan casi coches... ...y no tienes que ir por la carretera. ¿Y sabéis que tenéis mucha suerte... ...porque tenéis la vía verde junto al cole? Sí, si nos ha pagado mal, pues... ...tenemos aquí la vía verde... ...que por lo menos no pasan coches. ¡Vive la vía verde! Confiamos en que como buenos amantes de la naturaleza... ...no os guste dejar ni rastro de vuestra visita a esta vía verde. Pero otros grandullones, hace 120 millones de años... ...no hicieron precisamente lo mismo. Las vías verdes en La Rioja... ...te llevan muy cerca de esos yacimientos... ...para que lo pases de maravilla... ...aprendiendo a leer en el gran libro de este parque jurásico... ...con una propuesta cultural y emotiva... ...en torno a las más grandes criaturas... ...que poblaron la tierra. Ahora te presentamos la vía verde de Préjano... ...con 5 kilómetros discurriendo sobre un antiguo ferrocarril minero... ...y que es, en realidad, un ramal de la vía verde del Cidacos. Un lugar que también puedes recorrer... ...en busca de las huellas del pasado... ...de los rugidos de esos dinosaurios riojanos. Y seguimos de excursión... ...solos... ...o en pandilla. Pasarelas seguras y firmes... ...y la iluminación diseñada para alumbrar nuestro caminar... ...con tecnología fotoeléctrica. Y llegamos a Arnedillo... ...donde el agua es fuente de placer... ...y deleite... ...prácticamente, pudiéramos decir... ...es la capital mundial de la calidad de vida... ...sus baños medicinales... ...y salutíferos... ...son un anticipo... ...curiosamente, la antigua estación... ...también rinde homenaje a las aguas... ...convertida hoy en piscina municipal. Así son las vías verdes de la Rioja... ...la del río Hoja, el Cidacos y Préjano... ...itinerarios para perderse... ...y una tierra que está deseando conocerte. Esto era horizontal, era al borde de un lago... ...y ya no te digo nada, si vas desde Arnedillo... ...de aquí a Arnedillo y volver, ya es... ...la hostia, con perdón. De manera que estos nichos los utilizarían... ...para colocar los restos humanos. Así me vas a... ...estaba rotando un calorcillo. Que la vida vio a Verde, que fue ir a Pueblos... Por eso no le extraña a usted que yo le pregunte ahora... ...que de qué va la cosa. Eso es lo que no debes decir. Sí, claro, pero... Oye, ¿has cortado? Has cortado ya, eh, la cría. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ... El escritor es el escritor... ...de aquí?